Música 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 Hey que paso gente de Fortnite Estamos haciendo un nuevo video Para el canal Y esta vez les traigo un nuevo modo Son Wars En el mapa de Vórtice Para ver que tanto Que tanto Que tanto sabemos aquí jugar en Fortnite Ok Y al parecer estamos con mucha gente Aquí esta la manadita y vamos a empezar la partida A ver como nos va Ok ya estamos empezando Aquí esta Quiero ver que ahora me tocaron A ver Hmm Esta bien Esta chido el inventario A ver ¿Dónde esta la gente? ¿Dónde esta la gente? Hay Es un agente Muere si Oh no 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 Eso Eso fue Sumamente estupido Oh Oh No Oh wow Oh wow No Ah perdón disculpen es que Es que traía el lag Ok estamos empezando la segunda ronda Ya que la primera Fue totalmente un fracaso Estoy en manco Oh 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 Ok a ver Ok lo vamos a salir de aquí Vamos Oh Ok Ah espera espera Ok Ok Vamos a salir de aquí Ah Ah Ahí viene una Ahí viene A ver Hay gente de aquí Ah Ok No retino ninguno Oh wow A ver Muérese Muérese Perde 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 A ver a ver Vamos a matar Muérese Es un John Wick John Wick te ha chetado Oh A ver vamos a por esto Es que se están matando solo Ok A ver Oh Oh wow Ok matamos a uno A ver Ok a ver Matamos a otro Oh wow Ok matamos a otro Matamos a un John Wick de hecho A ver A ver vamos a bajar Cuidado su semente para no Oh 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 wow Oh wow Esto estuvo cerca Demasiado cerca Oh Esto fue Eso fue cardíaco Oh Ok Tengo un Oh Voy con el corazón al 100 Eh Oh Ok hay que tener cuidado Vamos a curarnos Una Ok Os juro que tengo el corazón al 100 Oh Ok Ok Hay que tener cuidado Y hay que a ver Ok Tenemos la altura Y eso es lo bueno Matamos Mátalo 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 Ok 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 Oh Perdimos la altura Tan rápido Ok hay que tener cuidado Con los dos que están arriba Hay que agarrarnos un poquito de material Hay que agarrarlo rápido Y Hay que subir de repente Para que no perdamos la altura Ok Ok No sé Creo que es el último que queda Ok Ahm ¿Dónde estás? Muestra 3 No Lo construí No quiero construir Ok Oh wow Oh 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 Victoria Uh Wow Así es como se gana una Baile drogadicto Oh no me canso hacerlo Vamos a ver Vamos a la tercera ronda Vamos a la tercera ronda Ahí está Tuvimos una victoria Uh Ah A ver A ver Se mató solo Se mató solo A ver A ver Empezamos ya Estoy chetado Hay que ir a full chavos Hay que tomar leche lala para estar como el Chris Evans Oh 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 Hay que tomar el donodino No Ya eché el lala para estar como el Chris Evans Hay que estar bien Memes Dísimos Espérate Espérate Muérese Si Oh Oh Mi espérate Ok Ahí va Oh Oh A ver Eh No 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 Me matan me matan Ok me matan Ok Ok Salimos de aquí Ok Hay que salir de aquí La tormenta me va a estar siguiendo Si yo murio por la tormenta sería Absurdamente Ridículo Oh Agarramos esto a ver Tiramos esto Y agarramos Esto A ver Creo que aquí hay una persona A ver Eh Ok Hay que tener cuidado Estoy tocadísimo A ver aquí por esta persona que está aquí Ok Tengo packs de sorbos Tengo el six pack ¿Por qué? ¿Por qué agarré dos? Ok La persona está aquí arriba Aquí por ellos De aquí A ver Venga 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 Entra en los escupitasos Venga Venga Sí Ahí está Órale Oh Oh No 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 Me muero por la zona Me muero por la zona La zona me mata La Sonia Sonia, no me quieras ¡No! La Sonia ¡Cuálate! Oh, oh, wow Wow, wow Eso estuvo cerca, eh Wow, eso fue cardíaco, literal Wow ¡Uh! ¡Uh! Eso fue cardíaco, literal Oh Ok ¡Oh, no! ¡Wow, no! ¿Qué? ¡No! ¿En serio? Estoy tigriota Ok, muchachos La anterior Sé que la anterior No se puede ganar Pero vamos a A la cuarta ronda A ver si A ver si esta la podemos Volver a ganar En la anterior Quedé en segundo lugar A ver A ver Vamos a esto Para acá Ahí No hay gente ¿Dónde está la gente? Ah, está A ver Aquí hay alguien Tengo miedo Que alguien me dispare A ver Vamos a movernos Porque luego la zona Nos va A complicar mucho A ver Ah, ok Ya no No puedo tener Más materiales Eso es Eso es malo A ver Vamos a dispararle A este que está aquí A ver ¡Órale, interese! ¡Órale, que se trae! Si se va a pelear Que sea contra mí Muérese ¡Órale! ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh, oh! ¡Oh! Nos atacan Nos atacan ¡Oh! A ver Estoy chetado Estoy chetado Chetadísimo A ver No se compara Con transmisibilidades De construcción A ver Vamos a dispararle A ese que está ahí Hay que meterlo En presión ¡Oh! Ok ¡Oh, wow! Otra vez me pasó lo mismo Que en la anterior partida Ok Vamos por acá Estoy directo Estoy literalmente Metiéndome más en la zona Pero Esa es la idea Ok A ver ¡Oh! No le di Ok Vamos a seguir subiendo A ver ¡Oh! ¡Atacan! ¡Atacan de arriba! ¡No! ¡Oh, oh! No, no A ver Hay que cubrirnos bien A ver Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Vamos a cubrirnos así Ya cargamos esta arma Esto Todo esto es cardíaco A ver Aquí tiene cuidado Porque estamos Súper tocados ¡Oh! ¡Ok! Ok Ok Ya estoy muerto ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! A ver ¡Oh! Que en el segundo lugar Está bien Está bien Ok Vamos a la última ronda De Y desde hoy A ver A ver ¡Oh! 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 ¡Se dejó matar! ¡Se rindió! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Oh! Ya tenía enfrente ¿A cuánto lo dejé? ¡Ah! ¡No! 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 Bueno como quiera ganamos una Y bueno eso ha sido todo Gente de YouTube Esa ha sido todo amigos Si les ha gustado Regálenme Regálenme un gran like Y suscríbanse Para ver más contenido Y no perdérselos Sé que he estado un poco inactivo En mi canal Pero Pero pues eso ha sido últimamente Está un poco ocupado Y no he tenido tanto tiempo De grabar videos ¿Verdad? Y... Bueno pues eso Si eso ha sido todo Entonces ya Hasta la próxima ¡Gracias!